Música Que tranza mi chavos Aquí el chicarcas reportando de nuevo Y aquí otro episodio mas de jugando Wii con la La chicarquita Y el chicarcas 36 Pero bueno mi chavos vamos a continuar con La segunda parte de jugando Wii con el chicarcas y la chicarquita 36 reportando De nuevo y pues bueno Como pueden saber nos quedamos a medio camino del Mundo numero uno verdad chicarquita Si Y pues bueno vamos a empezar a generar otra vez este episodio Mas y veamos Vamos a ver a donde vamos Y we go Que traemos mija Traemos puesto algo o no Si ves bien o no ves bien Si ves bien No escucho No pero no puedes escuchar porque se escucha muy Se va a grabar mucho el sonido Correle pues Te gusta hacer eso Te gusta hacer travesuras verdad Si Te gusta hacer travesuras de las chicasquitas Allá tengo la pantalla Acá tengo la computadora Y ahí tengo la cámara Y aquí tengo las chicasquitas Pero bueno estamos en el mundo del agua Aquí tengo la película Y aquí tengo la cámara Hay más puntos de flores Mátalo, mátalo También agarra las monedas Porque nos dan vidas, ¿ok? Agarra las monedas Agarra las monedas por todas Disparales para que se quebren Y se quebren ¿Qué es esto? ¿No vieron? No, 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 no ¿La chiquitita? No, 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 no ¿Para qué tenemos que dibujar? Es que mi mata solo es eso Pero pues parale después, no, Ahri Y parate en никогда, no, 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 no Nogémosle Mira aquí en el plato ¡Aah! Quiero ganar dinero. Quiero ganar dinero. Yo quiero ganar dinero. No sé. ¿Los vemos? Aquí, yo ganaré dinero. ¡No, a ponle! ¡No, a ponle! ¡Ah! ¡Mi rato! ¿Cistamos aquí? ¿Estamos aquí? ¡Ahí está! Ay, ay Tienes que hacer reviolos para que se despoja Tienes que hacer reviolos para que se despoja Tienes que hacer reviolos Tienes que hacer reviolos La moneda, la primera moneda Yeeeey Ah, te cojo el desplazo No te comas Vinca Vinca, y dispara No, vinca, y dispara La verdad es que se dispara Ahorita las dos bajas al mismo tiempo La moneda La moneda Corre, monedas Monedas Es que podemos agarrar esto Yeee Moneda Ay Ayuda 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 Estoy... No Chicarquitas, ponle ¿Sabes cómo podemos agarrar la moneda chilapitas? ¿Sabes cómo podemos agarrar? ¿Me van a poner tu bobo? ¿Qué te voy a salvar? ¡Hala, Bobo, que no te maten! ¡Ayúdame, ayúdame, papi! ¡Jol, ya llegamos, ya llegamos! ¡Ayúdame! ¿Jol, que te muerde? A lo mejor me voy y te veo. Ok, ya llegamos, gatita. ¿Te espero o qué? Sí. ¿Te agarro para que nos den vida? Sí. Deja, voy a ponerle ya para aquí. ¡Ah! ¿Por qué te llevo en vida a ti? A mí no. No se vale. ¿Quién ganó? Yo. ¡Auch! ¡Mira mi tatú! Tardamos mucho pasando esa misión, mija. Vamos rápido, porque tenemos que pasar rápido las misiones. Ok, pero no te voy a agarrar el de ese, ¿eh? Nos va a agarrar, mira. ¿Viste? Nos agarró, no podemos hacer nada. ¿Sí? ¡No! ¡No, no, no, no! Pero de aquí lo podemos agarrar, mira. No, espérate, yo lo mato. Yo espérate, yo lo mato. ¿Viste? ¡Ah! ¡Yo, yo, yo! ¡Te gané, te gané! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo, yo les quiero cantar! ¡Mira, nos dieron honguitos! ¡Yay! ¡Honguitos! ¡Ahí damos honguitos! No, pero yo ya tengo una flor, ¿no? ¿Cómo se hará más honguitos o sí? Vamos a, vamos a sacar el honguito a ver qué nos da. ¡Sí! Sí, vamos a ver qué nos da. ¡Ay, amiguitos! Vamos a ver qué nos da el honguito. Si no, saca los Koopas tú, ¿ok? ¡Ey! ¡Ay, rápido! A ver quién gana los Koopas. A ver quién saca los Koopas. Vamos a ver rápido, ¿ok? Acuérdate que atrás se cambian bien muchos. ¡Dale, corre, corre, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Abrinques! ¡Ya! ¡Ya, tú ya estamos bien! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eh, tranquilo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí la dejamos bien! ¡Mira, tres! ¡Corre, corre! ¡Ah, chiquelquitas! ¡Corre, mira! Estamos sacando muchas cosas. ¡Corre, corre, chiquelquitas! ¡Tú puedes! ¡Mira! ¡Llevamos muchas cosas! ¡Mira! ¡Bien! Vamos a acabar ahora sí. ¡Uh! ¡Oh, my God! ¡Corre, chiquelquitas! ¡Vamos a ganar! ¡Pégale! ¡Ah, my God! ¡Casi acabamos! ¡Mira! ¡Nos quedó uno! ¿Liste? ¡Mira! Ahí vamos a sacar ese último y ganábamos. ¿Verdad? Sacamos muchas cosas. ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! Ahora vamos a ir a... ¡Yo quiero mi flor! ¡Yo quiero mi flor! ¡Vamos a llegar al castillo! ¡Aquí te vas a... ¡Aquí agarra el flor! ¿Ok? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Venga, brinca! ¡Tienes que ir despacito! ¡Porque no quiero que te maten! ¡Bien! ¡Ahora, agarra esa flor! ¡Bien! 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 ¡No, imagínate la vida! ¡Agárralo! ¡Quítate! ¡Quítate un gozo a gozo! ¡Ve! ¡Yo te gané! ¡Aguas! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pórele, pórele! ¡Arriba, arriba! ¡Quítate! ¡Ya! ¡Ja! ¡Te gané más para arriba yo que tope! ¡Vamos a agarrar las monedas, ¿ok? para ver muchos videos, ¿sale? Voy a guardar las monedas. ¿Ya? ¡Here we go! Espérate, espérate. No, no, no. Espérate, guarda las monedas. ¡Ah, my God! Me pegó. ¿No te puedes salvar? No, tú no puedes salvar. ¿Para qué te pones la bobo? Es que yo no sé cómo salvar. Espérate, si tú se vas. ¡Mirme! Aquí hay algo. ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! ¡No me maten! ¡Yay! Tengo un flor de fuego. ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Aguas! ¡Oh, my God, chicaquita! ¡Ya se fue! ¡Ya no está! ¡Mira! ¿Viste? ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Déjame! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Oh, tú también agarraste vida! ¡Chocala! ¡Somos chingones, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí, we go! ¿Vamos a la otra misión? ¡Vamos a ir al castillo, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Ya sigue el castillo, chicaquitas! ¡Mira! ¿Viste? ¡Pero allí qué! ¿Quieres ir a esa misión también? ¡Sí! ¡Vamos a pasarla! ¡Sí, we go! ¡Aquí te mataron la otra vez y la tienen muchas veces, ¿verdad? ¡Espérame, chicaquita! ¡Ahí está, pa' que vueles, come! ¡Gárralo! 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 ¡Déjame! Ok, pues, vuela. Si te matan yo te voy... ¡Oh, my God! A mí se me mataron. ¡Gárralo! ¿Puedes volar o no puedes volar? Yo te voy a esperar, ¿eh? Piense que es rápido con la tu papi. ¡Míralo, míralo! ¡Golombo! ¡Oh! Moneda, 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 moneda. ¡Oh, y ya nos pasamos una moneda! ¿Dónde está la otra? ¡Eso me fue! ¡Ságanme, ságanme, chicaquita! ¡Quita, monedas, monedas! ¡Agarlas! ¡Eso me da, monedas! ¡Falta una! ¡Falta la otra! ¡Falta! ¡Yay! ¡Mira, me dieron para volar a mí, mira! ¡Oh, my God! ¡No me voy a agarrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Oh, my God! ¡Otra vez! ¡Oh, my God! ¡Otra vez! ¡A ver, pues, agarra algo! ¡Yo me voy a agarrar algo! ¡A ver, agarra algo! ¡Venga! ¡Venga, para volar! ¡Qué, yo no sé qué, chiquitita! ¡Puérale! ¡Puérale! ¡Agarrala! ¡Puérale! ¡Te agarro! ¡Te agarro para... ¡Yay! ¡Chiquitita! ¡Eres muy slow! ¡Espera! ¡Qué! ¡Pues, apura! ¡Pues, no le corres! ¡Aquí no hay nada! ¡Oh, my God! ¡Ya no te voy a esperar! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Me quitaste mi beso para volar! ¡Ah, no me voy! ¡Yo quiero volar! ¡No me espero! ¡Ah! No me voy a morir, nos quitamos todo, ¿verdad? Vamos a ver otra vez Vamos a agarrar algo para poder pasar rápido ¿Qué quieres, volar? ¡Ajá! ¡Uy, rápido volar! ¡Here we go! Pero ahora sí quiero que la pasemos, ¿eh? ¡Ok! ¡Lápido! Estamos en la mitad Estamos en la mitad o en principio Estamos en la mitad, mira Si sabes volar, no sabes volar Pero trata Trata de no volar ¡Oh, my God! ¡Me caigo! ¡Casi me caigo, viste! Espérate ahí, espérate ahí Voy a agarrar este video ¡Vida, vida! ¡Yay! ¡Haganos la vida! ¡Se va! ¡Oh, my God! Lo tuve que agarrar por ti Si se te iba ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, muchas vidas! ¡Vámonos, muchas vidas! ¡Vámonos, chiquititas! Y te voy a sacar a chiquititas, ¿eh? ¡Uy! ¡Vámonos! ¿Puedes o no puedes? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vida, vida! ¡Otra vida! ¡Otra vida! ¡Ja, ja! ¡Vámonos para acá! ¡Vira! ¡Ah, sacamos tres vidas aquí! ¡Oh, my God! ¡Here we go! ¡Otra vez! ¡Está chido, ¿verdad? Ok, ahora sí vamos a ir a matar a Koopa, ¿verdad? ¡Vamos a matar a Koopa! ¡Pero no! ¡Quiero a Koopa aquí! ¡Mate! ¡Vámonos a Koopa! ¡Esta Koopa! ¡Nunca le va a llevar a la princesa! ¡Oiganla! ¡Vamos a ver qué tal con la Koopa! ¡Pórenla, chiquititas! ¡Vamos! ¿Quieres agarrar? ¡No, vacío! ¡Quítate, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te la van a quitar! ¡Mira qué te dije! ¡Ves! ¡Hay todo! ¡Ay, chiquititas! ¡Para que te metes así! ¡Vamos, chiquititas! ¡Ay, me quemaron! ¡Me mancaba! ¡Para aquí ya! ¡Y llego por aquí! ¡Para, gracias! ¡Yo te ayudo, ¿verdad? ¡Yo te ayudo! ¡Es que ir rápido, chiquititas! ¡No te puedes quedar ahí! ¡Dónde están quedando! ¡Ah, me mató! ¡Vamos, chiquititas! ¡No te escondí! ¡Que miedo! ¡No te escondí! ¡Que miedo! ¡Tiene miedo la chiquitita! ¡Ay! ¡Cantita! ¡Una chiquitita! ¡La chiquitita! ¡Aerjo hay una! ¡Para de mongar! ¡Para! ¡Uyy! ¡Para sujite! ¡No puedes pasar! ¡Vamos, te la de esas! ¡Mira! ¡Ay, troyu, chiquititas! Oh, my God, casi me pegas Ah, chica, quitas Quítate Oh, my God, yo la saqué Me quitaron mi flor Me quitaron mi flor junto a chica, chica Yo no quiero Ponte tu lobo Ay, claro ¿Por qué no te quitaste la bobo? Te ibas a dar algo Ay, chica, quitas ¿Por qué te caíste otra vez? No fuiste Yo no hice nada ¿Quién te mató? Yo no he volvido Yo soy chica, chica, quitas Mírala, mírala ¡Quítate! Me estorba, chica, quítate Mami No hace que me mate con tu culpa ¿No? ¿Vamos a agarrar la otra moneda o no? ¿Vas a agarrarla? No Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ok, ¿quién va por ella? ¿Yo o tú? Aquí quédate, yo voy por ella No se me va Mario ¿Eh? ¡Qué orejos de chingona! ¡Here we go, Mario! ¡Mamá! 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 Déjame tenerlo a mis labios para darle para matar al Mario ¡Al Mario! ¡Al Mario! ¡Mario! Este es el que da vueltas, ¿verdad? ¿Y que se sube y baja o no? Ajá Ponte lista, ¿eh? Quiero que lo dices, ¿verdad? ¡Y que no te me pegues! ¡Porque no me mata! ¡Au! 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 déjalo piso, déjalo piso, déjalo, quítate, 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 no te vea voy a pisar mejor, pisándolo, pisándolo es más fácil chicarquita, písalo, ok no te me pegues chicarquita, no te me pegues, no te me pegues no, pítate, agua oh my gosh chicarquita, tú me tomas mucho muérete, muérete pinche cupa, yo mi llave, wuuu yo la querían ganar contigo pero ¿quién es Mario? ah pues yo la de barro, yo lo maté y ¿sabes qué? yo le maté la otra vez, la de castillo chichu, ¿sabes? pinche, pinche, pinche no, pinche, pinche, pinche ¿es princesa pinche? no, pinche pinche, por eso, pinche por eso, pinche, ¿sí no? bueno pues mis chavos, como pueden ver, hemos pasado en el mundo número uno y pues bueno, vamos a pararle por aquí yo creo, ¿verdad chicarquitas? y vamos a continuar con el tercer episodio después de estos comerciales mis chavos, ya saben, sintonicen el canal y suscríbanse ¿quieres decirles algo chiquititas? despídete bye bye, bye bye, bye 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 bye, bye bye bueno mis chavos, me despido, eso fue todo por hoy ya saben que esto es divertido bueno mis chavos, me despido hasta la vista ya se la saben y suscríbanse al canal y gracias, no cobramos absolutamente nada y pues si no les gustó el video pues ya saben, mis chavos ya saben, hasta la vista mi chavos, bye, despido chiquititas bye 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 bye